livestream unnecessary Huelve perdón Cut Yo dije, pero cómo ya me mató O sea, yo no podía, me la vi, yo estaba bien, estaba ahí, no Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya lo vi ¿Qué? Nice headshot Oh, wey Mira, te puse Oh, ya lo vi, ya lo vi Ouch, me maté a Fuse ¿Me mataron? Si, Twitch está rapeando Es Monty Hacker Che que tardí edad, wey ¿Qué fue eso? No, no, no No, no 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 ¿Está es una herta? ¿En serio? 1-4 remaining Ahí es No, eso no estaba reaflujado AHHHHH Algo de llador No AHH Oh shit Atrás de ti Atrás de ti está sucio Atrás de ti, bajo Ahí viene A todas las luces, vale ahí AHHHHH Se me dooo Me voy a buscar la me pista a montan Es Jorasis Welcome Matt Welcome Matt Welcome Matt Fuck Bien Ahí está, ahí está Frost No No, Frost Both down Or one down Okay, okay Fuck Op-4 Last operator standing in It's the last one It's the last one Yes, 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 yes 被ing Jajajaja Lo bueno, guay Lo bueno que guardé las granadas, guay Sí, guay Que no estaba reposado Plantó Estoy plantando la ventana eh Tras, copeta Nooo! ¡Mire, Jaime! ¿Qué haces? ¡Escopetas locas! ¡Lol! ¡F**k! ¡No se los salvo! ¡No, dergar! ¡No, dergar! ¡No, dergar! ¡Fifteen seconds! ¡No me voy a plantar, güey! ¡Ten seconds to go! ¡Misión critical! ¡Bomb defuser activated! ¡One-Op-4 remaining! ¡Está abajo, ah! ¡Es el electrocutor! ¡Aja! ¡Lol! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Friendly destroy the defuser! ¡Defuser disabled! ¡Aaah! ¡Jajajaja! 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 ¿Por qué se quedó...? ¿Por qué se quedó parado, güey? ¿Por qué se quedó parado, güey? ¡Ah, madre! ¡Masch point! ¡Friendly Stephen! ¡Bien and Ika! Peñique- ¡Friendly BMW! ¡Friendly BMW! ¡Friendly BMW! ¡僧or! Ah, le dejé tirada La revivieron, esta madre Ahí está, mira Che, mira, cochino Esta madre, casi le doy No, recargo la verga Lo llevó el chill, esta madre Uno de vida Ingress A ver si le armaron los casos Uy Ash Hay otro arriba, güey Arriba Ya la maté Ahí está, no, desde arriba No, verdad Queda uno No Los violaron Bueno, los violaste No me rompió Buena Tu me gusta que venía a poner en orden la partida Andaba pedra y se tropezó, güey Jajajaja A la verga, sacaste el 7x en dos rondas, güey Jajajaja ¿No? Llenme Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No hay nadie en B wey ¿Seguro? Si, segurísimo, no hay nadie en B Pasillo recluta, pasillo recluta, viene, viene, viene Oh, le cazaron a la gente wey Si, recluta loco Si, ahí tienes que entrar, yo no puedo No, 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 no No, 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 no No, 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 no I was trying to open up the wall I was looking at the wall Perfect timing I'm sorry Well done, biohazard container located Aquí no sirve, esta arma es para nada En el baño de alguien, si no me suena Ok Secure el container LOL Y hay otro para acá LOL Oooooh Eliminated LOL ¿No sacaste laís? No sé, creo que no Pero maté a cuatro Uhhh, maté ¡Uff! ¡You suck, man! They traded. The talk is... ...entrando a la izquierda, güey. Entrando a la izquierda es talk... ...entrando a la izquierda... 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 Noooo... ...cana nada de humo... ...se iba a revivir, güey... ...es up... ...ah... ...tos hubiera sentado 40 de más humo, güey... ...es que puedo salir por el garaje... ...es por la ventana, güey... ...vienen por laевидana. ¡Ay! ¡Ay! ¡P quoi ! actually ! A jade, güey... WTF, por qué tanto ca*****la en tío, güey. ¿Qué pasa? Creo que hay dos o más allá... ¡NOOOOO! mato work... Mucho del Señor, ¿dóaaS exemple... ...me fab sé con el hósite? Fuse está arriba Fuse y Ash está afuera Bueno, estaba afuera Jajaja Es último piso? Sí Jajaja 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 Sie're still spouting me How? Oh, no manda horcrush Buen golpe Tengo a la gente, ah, 3rd floor A ver Buen golpe Otro uno dentro Hay otro dentro, güey ¿Dónde está Pulso? En el objetivo, güey Ya lo vi Ya la maté, güey Ah, están en el garage, güey ¿Garage? Viene de garage Sí, a tu derecha A tu derecha Entra en el objetivo Ten cuidado con la trampa Ah, no, ya la rompi Ya la rompi ¡Ah! ¿Vale? Good shit, good shit I'm four eliminated I don't know if I fall in the room No, no, ya la rompi See you Oh no Oh my god!